Como añadir una tarjeta de crédito de Citibank a Apple Wallet para utilizarla en Apple Pay para conectar tu tarjeta de crédito de Citibank con Apple Pay, haz lo siguiente. Primero, coge tu teléfono. Abre la aplicación móvil de Citibank. Autorízate utilizando un nombre de usuario y una contraseña. En el salpicadero, podrás ver tus cuentas de crédito. En la parte inferior, busca el botón Servicios y pulsa sobre él. En la pantalla de Servicios, puedes ver una lista de opciones. Busque Card Control Hub y pulse sobre él. A continuación, en la pantalla Card Control Hub, puedes ver tu tarjeta y las opciones donde puedes añadirla. Una de las opciones es Apple Wallet. Pulse Añadir tarjeta. Se abrirá la pantalla Añadir tarjeta a Apple Pay. Aquí puedes ver tu nombre y los últimos cuatro dígitos del número de tu tarjeta de crédito. En la parte superior derecha, busque el botón Siguiente y pulse sobre él. Apple Wallet tarda un rato en ponerse en contacto con Citibank para confirmar que la tarjeta es válida y no está bloqueada. A continuación, te muestra los términos y condiciones que se supone que debes leer y pulsar Aceptar. A continuación, quiere verificarte mediante un mensaje de texto. Toca la opción y espera a que llegue el SMS. En los cipones, por lo general encuentra que el SMS se entregó por su cuenta. Así que puedes dejar que haga el trabajo. El último paso es opcional donde se puede establecer la tarjeta de Citibank como una tarjeta por defecto en Apple Wallet. Así es como se puede añadir una tarjeta de crédito City a Apple Wallet y utilizarlo con Apple Pay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!